¡Uh! Bienvenidos a Se Mire y Se Anota, donde vamos a conocer un poco más de las propuestas. Les explico las reglas, vamos a jugar la panza de oro, dos tiros, dos volteos, nada más el alalai común y corriente. Y vamos a ir haciendo las preguntitas de acuerdo. Ya lo veo a Javierito, experto con el cacho, me parece que sí. La verdad que no, como les decía, juego cacho como cocino, así, ¿no? Perfecto. Por favor, comenzaremos usted. Muchísimas gracias. Dale, Javier, a ver, vamos. Ahí está. Solamente jugamos la panza de oro. Solo la panza de oro. Ahí está, se va por... Bueno, bueno, vámonos con los chiquitos. Javier, bolivarista me decías, ¿no? Chao. Perfecto. Bocas, poquerito. Estamos comenzando bien. Juan Pablo. A ver, el castanete es Richard Pereira, yo también le hago al cacho, pero ahí está. La primera puede ser la que vale, ¿no? Vamos. Muy bien, tres y cuatro buenos. Vamos, tres y cuatro buenos. Ahí está. Estoy acordando de mis tiempos ahí en Miraflores. Debe ser estroguista, ¿no? Bravo, no, no. Calerito, está complicado. Tranquilo, calerito. ¿Qué podemos hacer con este tema de los campos deportivos? Uno va, se encuentra completamente sedados. ¿Alguna propuesta para que los amantes del deporte, no solo del fútbol, no puedan también disfrutar de los escenarios deportivos? ¿Tú dices con el tema de la pandemia, Juan Pablo? No, no, no. Por el tema de la alcaldía, que se lo tiene muy cerrado. Hay que pagar para ir a los diferentes campos deportivos. Claro, claro. A ver, lo que nosotros estábamos viendo con el tema deportivo, de hecho voy a aprovechar para sacar estos tres de acá. Muy bien. Lo que nosotros estábamos viendo con el tema deportivo es que tenemos que habilitar las canchas que ahorita hay en ciertos horarios y ciertos días para que sean gratuitos como eran antes para los niños. Exactamente. Entonces eso es muy importante. Y otra parte, evidentemente, para que la gente que siempre hace ejercicio y juega todos los domingos y los sábados tenga también una cancha, digamos, reservada. Entonces hay que generar un equilibrio que se ha perdido ahora porque ahora todo es reserva, todo es pago, todo es todo. Exactamente. Entonces lo que nosotros necesitamos es que las canchas, los fines de semana, de un horario a cierto horario, por ejemplo, en la mañana, digamos, más temprano, los niños siempre se levantan temprano, ¿no? Sí, sí. Entonces sea abierto para que los niños puedan ir a jugar y a partir de cierta hora nosotros lo que vamos a hacer es obviamente seguir haciendo, digamos, el tema del contrato, digamos, con los diferentes equipos. Sabemos que tiene que haber un mantenimiento, ¿no? Sí. Pero también podríamos rebajar los precios, me parece bien. Dale, Javier. Vamos, 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 vamos. A ver, la primera, ya está, la primera grande. No me va bien, hace mucho tiempo que no juego. Bueno, tengo que recuperar. Suerte, suerte, suerte. El principiante se llama. A ver, ahí está. Vamos, don Pablo. ¿Tantos? ¿Tantos? ¿Dosis? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Vamos a hacer la grande, ¿no? Ya, estamos bien. Estamos con full. Muy bien, ahí está. Ahí está. Ahí está, Javierito. Me decías, fundador. Uy, Manolito, para los que no nos conocían a Javier. Fundador de la Radical de Bolívar, ¿no? Esa que decía Radical, Radical. Esto es Linchada, la Radical, esa, esa, sí. No, pero yo no he sido fundador. Me falta un dadito. ¿Te falta un dadito? Sí, por aquí está. Se me pasa, entramos el dadito. Ahí está, muchísimas gracias. Me disculpes. Que es ágil. Sí, sí. Después he sido fundador de la Guante Celeste. ¿De la Guante Celeste? De la Guante Celeste. ¿Un bolivarista, entonces, de...? De Sepa. Yo he sido el primero en llevar las trompetas al estadio, todo. De hecho, eran dos personas que... Don Santiago se llamaba uno de ellos. Entonces, que toca en la calle y fui y le dije, don Santiago quiere tocar para la Barra del Bolívar. Claro, me dijo, yo le pagaba cada partido, digamos, para que vaya a tocar, ¿no? Oye, siempre en la norte, entonces. En la norte, claro que sí. Gran parte de mi vida, 12 años he pasado en la norte, viajando a verlo al Bolívar, a Cochabamba, a Potosí, a Oruro. Varias vueltas olímpicas. Varias vueltas olímpicas, sí, claro que sí. Mucha cérdida de la cadena. Bueno, ahí está. A Cochabamba también le va muy bien. Yo lo que decía es cuestión de suerte en esto, porque la verdad que debe ser mi suerte acumulada las veces que no he lanzado los dados. Muy bien. A ver, vamos a ver. Ahora se acabó la suerte por el momento. Juan Pablo. Dale, Manolo. Vamos a jugar póker y grande, nada más, hombre. Grande, grande. ¿Póker de sin grande más? Usted le falta full. ¿Full? Sí, sí, sí. A ti para póker. Cuatro iguales. Puede ser tres o cuatro. Ah, bueno. Vamos a hablar. Bien, 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 bien. Vamos, vamos. ¿Hay confianza? No hay todavía mucha confianza. Volvamos al póker. A ver, a ver. Un tema importante, el tema de la seguridad ciudadana. Son tres millones de dólares que se maneja. Creo que tengo aquí una escalera. Escalerita. Una escalerita. Dos, tres, dos. Pero no le sirve solamente para full. Ah, solo para full. Solo para full. Sí, porque ya me dejamos la escalerita. A ver, ¿qué tengo aquí? Aquí. Pucha, esta vez es que me ha salido todo. Todo me ha salido mal. ¿Cuánto? Sí. ¿Hay que hacer el secado? Ya. De una vez. Dale, dale. El tema de la seguridad ciudadana son tres millones de dólares que ha tenido presupuesto el municipio. Es importante dotar a la policía, no solamente de vehículos y demás, que es lo más fácil comprarlos, sino hacer infraestructuras. Necesitamos una nueva estación de policías donde además sean espacios que se reciba para temas de violencia, para temas obviamente de celdas, para gente que ha estado haciendo maldades, digamos, en la calle. Obviamente, para que ellos estén en lugares calientes y puedan servir mejor a la gente. Cuando uno va a su sector, sobre todo en invierno, está todo frío. Entonces, ¿qué persona va a trabajar bien así? Entonces, necesitan realmente espacios. Y además que constantemente, cada vez que hay un despelote en la ciudad, un problema, entonces automáticamente... Ah, ya no, ya tengo aquí. No, borramos también. Para full, para full. Ya estamos borrados. Muy bien. Ahí está. ¿Cuánto igual? No estás muy bien. No está bien. Tengo que buscar la grande y conversar. Ponemos la grande ya. Dormida o dormida. ¿Dormida o dormida? Sí, dormida o dormida. Y... Todo adentro. Todo adentro. Siempre hay una primera vez, como se dice. Javierito, y tu obra estrella. Ah, está muy bien. Tu obra estrella, ¿cuál sería? La más grande, la más importante. A ver, la obra estrella, muy importante, especificar tres millones de... Trescientos millones de dólares, solo el dieciocho por ciento se ha utilizado para obras. Lo que nosotros tenemos que hacer es bajar la burocracia, bajar impuestos a la gente que permita, obviamente, generar movimiento. Y con ese dinero que nosotros vayamos a hacer, necesitamos ir haciendo la ampliación de la mancha urbana. Nosotros hemos tenido tres ampliaciones de la mancha urbana, de 1910 a 1925, con Emilio Villanueva, todo el sector de San Jorge, el Centro, Miraflores. La segunda ha sido todo el sector de la zona sur, en los años cincuenta, que se ha asentado en los sesentas y en los setentas, digamos, ha empezado a explosionar. La población en el sector sur. Y después hemos tenido la tercera ampliación de la mancha urbana, que ha sido el Alto, pero el Alto ahora ya no pertenece a La Paz. Por eso el Alto tiene avenidas más anchas, ha sido diseñada posteriormente. Entonces, lo que nosotros necesitamos ahora es hacer un nuevo barrio, una nueva zona para la expansión, con avenidas más anchas, con nuevos terrenos, etcétera, etcétera. Y esto es un trabajo a mediano y largo plazo. Los antiguos lo han hecho mejor, porque han hecho la expansión entre 1910 y 1925. O sea, se han tomado década y media para empezar a hacer esta expansión. Aquí nosotros estamos haciendo las cosas muy cortoplacistas. Entonces, necesitamos trabajar una nueva expansión para tener nuevo terreno para casas más baratas, para nueva infraestructura comercial, para nuevos parques y nuevos espacios, obviamente, para la población. Muy bien. Juanpi, querido, lamentablemente, perdiste, perdiste y perdiste. Bueno, usted ganó. Vamos a tener un juego de cultura general. Ahí vamos a ver cómo nos va a la apuesta. Ya saben. Entonces, de esta manera, Muclebrado, se mira y se anota. Continuamos con más. ¡Uh!